hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya esta vez en este vídeo tutorial te enseñaré a una manera de cómo corregir el error cuando nos aparece 101 piso 107 piso 1 que dice microsoft solitaire en colección bueno lo que debemos hacer es ir acá donde está el botón de inicio le vamos a dar clic derecho en este caso éste le vamos a dar y derecho y nos va a aparecer estas opciones que estamos viendo en este momento y le damos el símbolo del sistema pero como administrador ok si vuelve el sistema como administrador y luego de ello vamos nos va a aparecer este una opción una ventana donde nos dice que si queremos permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo y le vamos a dar al botón si luego nos va a aparecer una un administrador del símbolo del sistema donde vamos a colocar un comando e que es de descanado de este comando se lo voy a dejar en la descripción del vídeo que está en la parte de abajo ok recuerden estará en la parte de abajo este comando lo va a copiar lo van a pegar aquí en este administrador del símbolo del sistema luego de ello le vamos a dar a la tecla de enter y nos va a aparecer este que va a iniciar un examen un examen en el sistema y que este proceso puede tardar algún tiempo ok va a empezar a reparar este el windows a revisar ese error que te está molestando y bueno este va a aparecer un porcentaje cuando llegue que compruebe el 100% nos va a aparecer esto que estamos viendo acá en este momento que dice protección de recursos de windows no encontró ninguna infracción y si en tu caso pues encontró algún error pues lo va a corregir y luego de ello nos va a aparecer un poco pues vamos a colocar un comando que se llama exit es decir salida también se lo va a dejar en la descripción del vídeo salida y luego de ello este vamos a darle vamos a cerrar este comando y estaría solucionado este problema bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo o compartirlo en sus redes sociales ya que eso a mí me ayuda muchísimo así que me despido usted hasta luego